Hola, yo soy Mateo, soy un niño, este es mi primo Felipe, esta es mi primita Juanita. Me gustan mucho los animales, pero hoy les voy a contar de un animal que en verdad me gusta, Ridoceronte. Bien, ellos son solteros, por eso no comen hermanada, ni cazan hermanada. Ellos comen pasto, no comen hojas altas porque no alcanzan. Y también están en extinción. Tienen grandes cuernos. Los malos, los que ven los cuernos, que son los cazadores, les roban los cuernos, los matan para robarse a los cuernos. Y también a los elefantes, pero quedan menos rinocerontes que elefantes. Cuando uno se para enfrente, adelante de alguien, tiene mala vista, pero si los ponemos de un costado de ellos, los ve. Siempre pónganse al frente, nunca a los costados. Gracias por visitarnos. Besos. Chao. Capítulo 2 terminado. Mato me toca a mí. Mato me toca a mí. Y también... Matar cualquier cosa. Menos un árbol. Porque ellos no. No, lo pueden romper. No, lo pueden romper. Pero... Porque si no el rinocer les hace... Y los mata. Y los puede llevar a matar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!